...vienen las boletas actuales, son papeles federales. En este momento hay una muy grande discusión, en donde están diciendo que se están escondiendo boletas. Disculpe, me... Necesitamos que los observadores estén observando, por favor, y nosotros vamos a contar. Eso es todo, es una elección, contamos y observamos. Es español, observan y contamos. Gracias. ¿Me pudiera repetir lo que usted observó? Una de las señoritas, la que se metió al baño, guardó una papeleta cancelada, en la que yo me fijé y le comenté, y se puso muy a la defensiva. Ahorita no sabemos qué se metió a hacer al baño, si ya están... Ellos ya empezaron efectivamente con la contabilidad. Entonces, necesitamos igual que haya justicia. O sea, nosotros estamos pidiendo que ya nos muestren, parte por parte, la contabilización de las boletas. Ellos están contando por su parte y todavía van a volver a contar, entonces alentan el proceso. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.